Seguí por ahí por el 2012, ya lo había leído, pero me dieron ganas de leerlo otra vez, ¿verdad? Y aparte les voy a leer otro poema, ese es Atlético ahorita. Bueno, empieza así. Nunca verás un submarino como este, nunca te hundirás tanto como después de conocerme. Nunca se oscurecerá tanto el sueño como cuando apague tus lunas. No es lo peor que podría ocurrir, siempre andaré pegado a ti en la oscuridad. Encierra tus labios con este secreto, cúbrete de sol otra vez. Desvanece tu angustia, respira bajo mi aliento, enfrenta el espejo que son mis huesos sobre los tuyos. Rompe tu mirada en felicidad, sonríe hacia ese demonio en el horizonte y despírete, balanceando la sombrilla rota. Por último, araña la piel con la memoria. Y el siguiente poema es, bueno tampoco tiene título, es de Fernando Paredes y sale en el libro Al Diablo Adentro, que no lo he leído, supongo que está genial, espero leerlo alguna vez. Cuando me veas barbón y usando suéter cachemir, no te acerques, no digas nada, ando mal. Traigo caspa en los ojos, lagañas en las manos, mocos en la boca, escurrimientos en el corazón. Entonces, soy el cerebro, cansado de tanto pensar, el alma inservible del viejo transistor, el perro abandonado por la niña de labios rojos. Y soy también, todo lo idiota que puedas imaginar. Cuando me veas caminando y hablando de la calle, no te acerques, no me llames, ando mal. Se me ocurre matar a la señora del peinado raro, al estudiante de zapatos blancos, a la muchacha que ríe y ríe y ríe y ríe y ríe. Se me antoja morir a las cinco de la tarde, a las diez de la mañana, el lunes, el martes, el miércoles y los días de guardar. Se me olvida tu nombre, tu cara, se me olvida lo que te dije ayer cuando te quería. Cuando me veas sentado enfrente de tu casa, llama a la policía, saca el cuchillo cebollero y vigila tras la cortina. Ahora, ando mal y estoy pensando en subirme a tu cuerpo, morder tu cabello, lamerte las manos, chuparte la boca, romperte el vestido y quedarme pegado a ti. Así, todo el día. Llama a los vecinos, al presidente de la colonia, al diputado Barras, a Los Ángeles Azules, a San Benito, a San Cotémoc, a San Nicolás. Llama al imbécil ese que tanto te gusta. Ando mal y estoy pensando, cuando me veas leyendo un libro de forros desgastados, huye despavorida. Un cadáver exquisito me está enseñando a odiar el mundo con minucia selectiva. Me está diciendo que todo se repite una y otra vez, todo se repite una y otra vez, todo se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, un, dos, tres. Me está poniendo en la cabeza pájaros moribundos, asteroides destrozados, kilos de ceniza, chapopote burbujeante y gordas cucharadas de inanición. Entonces, soy todos los defectos de la historia, la garantía vencida del mes pasado, el agujero donde se te fue la risa, el cumpleaños en que nadie tocó a tu puerta, la sensación de no estar haciendo nada bueno con la vida. Ahora, soy algo informe que te informa de lo que nunca te querías enterar, pero si un día me vas esperando un taxi, cerca de la madrugada y respondo a tu saludo, detente, abre la puerta, invítame a subir, llévame a casa y platícame sin prisas cómo es que te va. Pasaremos un buen rato recordando aquella vez en que... Gracias.